Andrea Cicignano, de 27 años, de nacionalidad estadounidense, viviendo hace 6 meses en Garabanchel, fue violada y atacada a golpe por un hombre y abandonada en su propio charco de sangre, en este mismo lugar, el intercambiador de aluche. Después de una madrugada del día 9 de diciembre, y dado a conocer hace escasas horas, en un lugar donde vieron flamenco, a las 4 am en una noche fría de Madrid, se dispuso a salir del lugar con un amigo, los dos se encontraban con ciertos signos de alcohol en sangre, se dispersaron por cuestiones de distancia de sus respectivas casas, al llegar a la estación, sin nadie ni nada en las calles, según relata, se equivocó de autobús, un hombre la vio y se dispuso a ayudarla, acá empezaría la historia. Cuenta que, estaba perdida a las 4 de la mañana, el transporte público había dejado de funcionar, necesitaba ayuda y el hombre me aseguró que podía ayudarme a llegar a casa. Grité y luché con todas las fuerzas que pude reunir. Traté desesperadamente de agarrar mi teléfono, pero me dijo, tengo tu teléfono, no podés llamar a nadie, me golpeó en la cara una y otra vez hasta que no pude pelear más, ya no podía gritar, apenas podía ver a través de la sangre en mis ojos, él me terminó violando, él me terminó violando. Con el dolor que le causó la terrible situación, continúa, estaba segura de que me iba a matar, cerré mis ojos, fingí estar muerta con la esperanza de que me dejase de pegar. Recé para que se fuera cuando abriera mis ojos. Cuando lo hizo, el hombre ya se había marchado, y ella, relata, que se sentó en el piso y empezó a juntar sus pertenencias. Descalza, corrió a la calle gritando ayuda. Pasaron 3 o 4 autos a mi lado. Finalmente corrió uno, corrí y grité. Una persona extraña pero muy amable llamó a una ambulancia y esperó a mi lado hasta que ésta llegase. Relatos de su cuenta en Facebook de forma pública. Según las fuentes de la Jefatura Superior de Policía, la chica lo denunció el pasado 9 de diciembre. Tres días después, gracias a la investigación de las unidades de familia y mujer, UFAM, pudieron saber quién era el presunto hombre, con nueve antecedentes, ninguno por agresión sexual, y lo terminaron reduciendo y arrestando en Carabanchel. ¡Gracias! ¡Gracias!